Gracias compañeros, buenos días. La Cruz Roja Colombiana ha querido que se abra un grupo aquí en la ciudad de Pamplona, por eso desde hoy también incluso se va a mirar el lugar en donde funcionaría la sede. Y lo que se pretende es que estas personas que se inscriban ayuden en los problemas de emergencia, pero también que aporten en cuanto a la situación que se vive con los venezolanos. Ahora con todo este proceso que estamos viviendo, que no es ajeno, vemos que la necesidad que debemos tener acá, el grupo de apoyo con la oficina de la Cruz Roja, no solamente para los migrantes, sino también para toda la comunidad de Pamplona. Para aquellas personas que estén interesadas este sábado se va a hacer la inscripción de las diferentes hojas de vida, pero también ellos han señalado que van a aprovechar su visita a Pamplona para hacer una jornada de salud dirigida especialmente a la población migrante que proviene de Venezuela. También pues apoyándolos a todos ustedes con todos estos venezolanos, entregando agua, vamos a hacer también una jornada de salud el próximo sábado, e invitarlos a todos, todas las personas, profesionales, amas de casa, jóvenes. Compañeros y televidentes, esta es la información más destacada que tenemos desde Pamplona. Me despido para que ustedes continúen con más del recorrido por las provincias. Les deseo un buen día.